Bueno, pues seguimos con nuestros dos cobaladores. Ella es mi maigüe y ella es mi maigüe y ella es mi maigüe, el maigüe y el maigüe y el maigüe y el maigüe, se sestiró con Nueva York. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, vamos a la maigüe y la maigüe. Maigüe y la maigüe. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! 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 ¡Ven amorendo! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!